Bueno, hola amigos, soy Diego Grané de La Conga. Quería decirles que estoy muy contento porque este viernes va a salir la cumbia que grabé con Javier La Pepa Brizuela de La Barra. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy La Pepa Brizuela, cantante de La Barra. Y en esta oportunidad tengo el agrado, el placer de compartir un tema con los chicos de La Conga. Estamos muy contentos, espero que les disfruten. Se llama Por favor, me siento solo. Muchísimas gracias a ellos. Por invitarme, un placer. Sinceramente, de corazón y aguanta el cuarteto. Bueno, gracias por el apoyo siempre a todos los fans de todo el país. Y se viene 16, 17 con Tom, la conga. Por favor, me siento solo. Solo quisiera yo saber si aún me añoras. Pues solamente quiero...